Mi nombre es Denis Pérez, ella es mi esposa Karin Rodríguez, tenemos dos nenas, la más grande se llama Emma Pérez y la pequeña se llama Karin Denis Pérez Rodríguez. Durante el embarazo no supimos nada, entonces llega uno de los doctores y le dice a la doctora que me siguió todo el control en el embarazo y que también me hizo la cirugía. Viene y le dice, la niña nació con microcefalia, entonces en ese momento a mí el mundo se me sentía que se me venía encima, ¿verdad? Yo quería saber qué teníamos que hacer con ella, que ahora qué había que hacer, ¿verdad? Que había que estimularla las 24 horas del día, que para ella cualquier movimiento, cualquier sonido, del más mínimo del que uno no se imaginaba, es estimulación para ella. A veces me pasa que cuando la tengo a ella en su sillita, tal vez aquí yo cocinando con el tenedor, estoy con el tenedor, cualquier sonido, cualquier cosa visual, todo, todo. Entonces ahora estamos enfocados, creo que no solo nosotros dos, creo que Emma, que es nuestra nena la más grande, creo que ella como ya nos ve y la incluimos a ella también, entonces ella está con Denis y también la está, de alguna manera ella la estimula. Lo que más me gusta es mi hermanita y su sonrisa, su boquita, su cuerpecito y todo. A mí me gusta bailar y contar con mi hermanita. Dentro de unos tres o cuatro años me imagino yo a Denis, me la imagino caminando, me la imagino sonriendo, hablando y me imagino a Emma jugando con ella y corriendo si es posible y si no yo voy ahí con ellas, pero vamos a estar felices. Vamos a estar bien, vamos a estar bien los cuatro. Somos un equipo, los cuatro. Y paramos en un grupo de WhatsApp, en donde están a nivel mundial, hay de varios países, mamás, incluso hay papás, abuelos y mamás de niños con microcefalia, como que ahí todos nos vamos ayudando. Procuramos venir, por lo regular ponemos música, cantamos, bailamos, jugamos pelota, una pelotita de Emma y nos ponemos los cuatro a jugar. Creo que al principio no sabíamos si un niño con discapacidad puede ser incluyente en la sociedad o si realmente se mantiene al margen. Ella tiene un aspecto físico diferente, pero ella en sus funciones y todo se ha desarrollado de muy buena manera. Yo pienso que los primeros mil días de vida, de amor en un niño son base, son base en la que debemos de motivar, de estimular, de enseñar, porque son esos mil días en los que ellos no solo se les va a inyectar amor, sino están en esa etapa en la que todo lo que ven, todo lo que hacen, lo graban. El amor es el sentimiento que sentimos hacia nuestras hijas. El amor para mí es ver a Dennis hacer todo lo que hace por las dos, por las tres. Mil días siendo un equipo. Música Gracias por ver el video.